La vida es la vida de un campesino que vino a Asunción porque no había secundaria en mi pueblo. Yo soy de Villeta, de Villeta del Guarnipitán, como ellos le llaman a ese pueblo natal. Y mucha parte, gran parte de mi labor literaria está ligada con ese lugar. Y naturalmente, pequeño ahí, siento que ese sitio me marcó muchísimo y me estimuló en cierto sentido. Es más, hay un hecho que fue grave en mi infancia, muy pequeño, yo no me acuerdo, yo tenía un año y tanto. Tuve una enfermedad que entonces era mortal. Ahora es una cosa sin ninguna clase de... Estuve leyendo que era una gastroentería. Gastroentería, sí, exactamente. Bueno, pero a mí me marcó en el sentido de que el resultado fue que no pude hacer deporte, por ejemplo. Para un chico jugar fútbol, yo me jugaba fútbol y como tenía, me quedé muy delgadito, era un peligro. Entonces, me dediqué a otras actividades, entre ellos la ensoñación y eso fue lo que seguramente estimuló mucho mi vocación, mi vocación literaria y mi vocación por la cultura. ¿Cómo o de qué modo fue víctima de la dictadura astronista? La primera ofensa que tuve de las dictaduras que conocí en mi vida fue que, yo tenía ni 12 años, sí, 12 años, me llevaron preso a la comisaría de mi pueblo, que estaba a media cuadra de mi casa. ¿Por qué? Porque vinieron a buscarle a mi padre y alguien le advirtió a mi padre, quien tuvo que cruzar un patio del vecino del fondo y huir. Entonces, me agarraron a mí, me llevaron allí, me pusieron después de una reprimenda grosera de un comisario. Siéntese ahí, me dijo, y me mostró la ventana para que yo esté en exposición y la gente que pasaba por ahí, estaba en la esquina muy central de esa comisaría, me viese a mí preso, ¿verdad? Después, como no había secundaria, como les decía, tuve que venir a Asunción. Ese fue mi primer exilio, porque yo estaba muy feliz allá en mi guarnipitán. Acá tuve que empezar de nuevo y adaptarme en casa de mi abuela, en mi día. Y ahí iba al colegio, un colegio... Terminé yo en el Nacional, pero antes de eso hice un colegio que se llamaba Fulgencio Llegros, una parte de mi bachillerato. Bueno, era un colegio en un momento en que el Nacional estaba casi cerrado por justamente un enfrentamiento con los estudiantes que hicieron huelga. Y sabemos que estuvo también exiliado en Francia. ¿Cómo fue su vida en ese país? Mi vida en Francia fue una gran satisfacción porque llegué a poder integrarme, integrarme en la cátedra. Yo comencé casi con el guaraní, ayudándole a un gran lingüista para el guaraní, que comenzaba su trabajo sobre lenguas amerindias con el guaraní. Varias personas, varios autores, tantos nacionales como internacionales, siempre destacan de usted que por más que estuvo viviendo en países muy diferentes a los nuestros, a nuestras culturas, a nuestras costumbres, usted siempre llevó en alto el nombre de nuestro país. Hice todo lo posible y estoy orgulloso de haber representado, antes de ser embajador, porque después fui embajador, representaba a mi país en momentos muy difíciles en que era desconocido. Y entonces hice conocer, actué mucho, mucho en toda Europa, África, del Norte, África. ¿Y qué podés contarnos en tu regreso? Porque volviste luego de 17 años, pasó muchísimo tiempo. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué significó para usted? Con el, digamos, lo que significa el exilio. El exilio es una pena política que inventaron los griegos, que era una especie de muerte a cuentagotas, porque allá no podía irse. Y era espantoso, ¿verdad? Saber que podía morirme sin volver a pisar mi tierra. ¿Y algún consejo, alguna moraleja que impulsa a los jóvenes a valorar nuestra cultura, nuestra literatura? Yo creo que, yo siempre digo, la lectura, la lectura como sistema, como manera de mantener y de ir más lejos, es lo que más ayuda a la formación y a la producción después. Por eso siempre digo leer, leer y leer siempre. ¡Gracias!